Tú decides quién pasa la gran final del Open Talent Show este domingo por 10 mil dólares. ¿Cuál es tu favorita? ¿Lo es Jornalista Santiago? Oalani Ortiz. Entra ahora y vota por tu favorita en TelemundoPR.com Oye y este próximo sábado 15 de enero es la parrillada en el residencial José Celso Barbosa. Ahí van a ver regalos para todos los niños, niñas y jóvenes que lleguen allí. Muchas sorpresas, artistas invitados y también van a ver payasos, comida, meriendas. Así que tienen que llegar a la fiesta, a la parrillada en el residencial José Celso Barbosa. Y esta parrillada se hace gracias a donaciones de distintas compañías y también gracias a ustedes que pueden aportar ropa o juguetes comunicándose con Cristian Guzmán al 939-206-3555. Así que le extendemos la invitación a la tradicional parrillada en el residencial José Celso Barbosa y para cualquier donación, cualquier aportación se pueden comunicar al número que está en pantalla 939-206-3555. Esto Puerto Rico gana. Vamos por una pausa y venimos rápido con el ganador del Open Talent Show.